Hoy vamos a aprender inglés con música y hoy elegí una canción que a mí me encanta es una canción que siempre me ha dado como piel de gallina Por ser tan poderosa la canción Aparte, canta de una forma lenta y clara Así que me parece una canción perfecta para ayudarte a aprender inglés Si a ti te gusta aprender inglés con música por favor déjamelo saber en los comentarios para que yo sepa que debo hacer más videos como este Ok, en general, para darte un poco de contexto ¿De qué se trata la canción? Se trata de como cambios en la vida cambios drásticos y rápidos que puede cambiar todo nuestro mundo el miedo, el temor que tenemos de esos cambios y también se trata de se trata de qué difícil que puede ser invertir tanto de ti mismo a alguien más, puede ser en un hijo, hija, esposo, esposa, novia, novia y invertir tanto de ti mismo de tu mundo, de tu tiempo, de tu pasión en alguien más y de ahí perderles perderles por quizás la muerte o perderles por porque los cambios que traen la vida nos hace ir a un lado y ellos a otro lado y de no saber quién eres ya porque tu identidad todo lo que era tú era tan tan atado a esa persona y ya no están y el miedo que eso nos da de eso se trata más o menos la canción arrancamos con las letras I took my love I took my love I took it down Tomé mi amor Lo quité I took my love I took it down I climbed a mountain and I turned around Subí una montaña y me di la vuelta Climbed a mountain and I turned around Climbed a mountain and I turned around And I saw my reflection in the snow-covered hills Y vi mi reflejo en las colinas cubiertas de nieve And I saw my reflection in the snow-covered hills And I saw my reflection in the snow-covered hills Till the landslide rot me down Hasta que la avalancha me derribó Acá The landslide La avalancha Eso como representa los cambios drásticos de la vida que quizás no podemos hacer nada para pararlas Es una fuerza tan potente que nosotros estamos ahí tratando de sobrevivir la situación pero ya viene No podemos hacer nada sobre ese cambio O espejo en el cielo que es el amor Acá quizás está hablando con Dios o ese espíritu la persona que ella está reflejando quizás rezando pensando que es amor que es esa cosa que todos sentimos el amor What is love? Can the child within my heart rise above? Puede el niño dentro de mi corazón sobreponerse? Rise above Can I sail through the changing ocean tides? Puedo navegar a través de las cambiantes mareas oceánicas Can I sail through the changing ocean tides? Voy a poder sobrevivir en ese mar de cambios que es la vida? Can I sail through the changing ocean tides? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Puedo manejar las estaciones de mi vida? Can I handle the seasons of my life? Can I handle the seasons of my life? Well, I've been afraid of changing. Bueno, he tenido miedo de cambiar. Well, I've been afraid of changing. because I've built my life around you porque he construido mi vida a tu alrededor. I've built my life around you. Todo de su vida ella lo construyó alrededor de una persona y tiene miedo de perderla. perderla. Ya tiene miedo de los cambios que va a venir cuando ya no tiene esa persona. ¿De quién va a ser? Well, I've been afraid of changing because I've built my life around you. But time makes you bolder. Pero el tiempo te hace más audaz, más fuerte, más sabio. Time makes you bolder. But you know time makes you bolder. But you know time makes you bolder. Even children get older. Incluso los niños crecen. Incluso los niños están poniéndose más viejos. And I'm getting older too. Y yo también. Yo también me estoy haciendo mayor. Me están creciendo los años. Me están pasando los años. But you know time makes you bolder. Children get older and I'm getting older too. Well, I've been afraid of changing. Bueno, he tenido miedo de cambiar. I've been afraid of changing. Will I be afraid of changing? Will I be afraid of changing? Because I've built my life around you. Porque he construido mi vida a tu alrededor. Because I've built my life around you. Because I've built my life around you. But time makes you bolder. Pero el tiempo te hace más audaz. Children get older. Los niños crecen. I'm getting older too. Take this love take it down. Toma este amor quítalo. Toma este amor quítalo. Take this love take it down. Take my love take it down. Take my love take it down. If you climb a mountain and you turn around. or or if escalas a mountain and you turn the way to The mountain could represent a mountain or a huge challenge in life. Maybe a matrimonio. Maybe a a child. You have to what you have to do. And that turn and see the reflection. eso es como te das todo el camino para subir, la montaña, toda la fuerza y de ahí te pares para reflejar un poco sobre todo lo que ha pasado. Y si ves mi reflejo en las colinas nevadas Bueno, la avalancha lo derribara, derribara, ¿ya? Si ves mi reflexión ahí en las montanitas nubladas, igual la avalancha lo va a derrumbar, lo va a llevar hacia abajo, porque eso ya, los cambios en la vida llevan todo hacia abajo, quizás a la muerte, quizás a los cambios, pero hay una fuerza ahí que no podemos controlar. Y si ves mi reflejo en las colinas nevadas, Bueno, la avalancha lo derribara, ¿ya? No importa el alto que escalas, esa poder, esa fuerza siempre te va a llevar donde quiere llevarte. Y si ves mi reflejo en las colinas nevadas, en las colinas nevadas, en las colinas nevadas, en las colinas nevadas, Ella dijo que escribió la canción literalmente rodeada por montañas y había un temor literal de una avalancha que ella se vea a veces enfrente de la naturaleza, nos damos cuenta de tan pequeño que somos, pero también había muchos cambios en su vida en esos días y una persona que ella había invertido tanto de ella, tanto de su persona, de su ser y ya estaba en riesgo de perder a esa persona. Y eso, ya los cambios de la vida, el temor que tenemos de los cambios y cómo manejamos quiénes somos sin las cosas, sin las personas que hemos invertido tanto de nosotros. Para mí es una canción muy bonita, muy poderosa. Espero que te haya gustado la canción. Espero que la cantes cien veces que quieres escucharla, que quieres cantarla para mejorar tu inglés. Eso es lo que tenemos por hoy. Nos vemos prontito. Hasta entonces. Chao, chao.